Bueno, se viene el fin de semana extra largo y por supuesto que muchos serán los turistas que llegarán hasta el Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato, San Carlos para visitar sus bellezas y obviamente también sus bodegas. Y estamos aquí en Tunuyán, hemos venido de una bodega histórica, ¿no? Como es Bodega Hinojosa, aquí en la zona céntrica, en la zona urbana del departamento de Tunuyán y vamos a hablar con Karen, que ella hace las visitas guiadas aquí para que nos cuente más o menos cuando venga el turista con qué se va a poder encontrar, en qué horarios van a estar, cómo te va Karen, bueno, entre todo gracias. No, gracias a vos, un gusto. Bueno, más que nada la visita, la idea es mostrar la esencia de la bodega. Somos una bodega familiar, no una bodega muy industrial, entonces la idea es siempre darle crédito al trabajador y a la familia. Consta de diferentes estaciones, por ejemplo, esta sería la última estación, acá terminamos, pero se empieza con una estación de cosecha y terruño, tenemos actividades interactivas para que, y poder interactuar con el turista más que nada, que pueda conocer la historia y también la familia. Empezamos con todo lo que es el área de cosecha, seguimos con el área de etiquetado, después nosotros hacemos un etiquetado manual, la idea es que el turista también pueda etiquetar su botella, eso también lo hacemos acá. Llegamos acá, se muestra más que nada un pantallazo de lo que es la, como se hace el vino dentro de la bodega y terminamos acá con una degustación final. Serían cuatro degustaciones en total con un costo de 7 mil pesos por persona. ¿Qué horarios van a tener este fin de semana extra largo? ¿Los días y qué horarios van a estar? ¿Lo tenemos ya? Sí, no sé, tenemos horarios de 10 de la mañana, 12 y 3 de la tarde, así que esos serían los horarios, se puede venir con niños, niños sin cargo, la idea es que la visita sea en familia, yo les comentaba que la esencia de la bodega es la familia, así que la idea es que puedan compartir todos en familia. Bueno, esto va a ser jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Sí, todos los días trabajamos con los mismos horarios, así que todo el que quiera venir es bienvenido. Bienvenido y además hay una degustación acá en el final, en esta parte. Tenemos degustación durante todo el recorrido, la idea es que si quieren ir con su copa y que se vayan sacando fotos es la idea. Sí, son cuatro degustaciones en total. Bueno, muchas gracias Karen, muy amable. Bueno, es uno de los ejemplos que tiene el Valle Duco, en este caso aquí en Tunuyán, una de las bodegas que los turistas que visiten el Valle Duco este fin de semana extra largo podrán visitar.